Hoy os quería contar una diosidencia en la que uno de vosotros es el protagonista. Hemos recibido muchos correos vuestros contándonos experiencias vuestras, si os gustan, si no os gustan, y uno de los correos decía que le gustaría tener dirección espiritual, que pudiéramos empezar un acompañamiento, etc. Y entonces de repente era una persona que no era de Madrid y me di cuenta de que justo esa semana íbamos a ir de ejercicios espirituales a su ciudad. Y dije, no me lo puedo creer, qué mejor manera de empezar una dirección espiritual que a partir de unos ejercicios espirituales. Y vi muy claramente la acción de Dios, cómo Dios muchas veces nos pone las cosas muy fáciles, cómo Dios sale a nuestro encuentro y nos da un montón de facilidades, de circunstancias, para que le podamos decir que sí. Así que fíjate hoy en tu día, en cuántas cosas hoy te sale Dios al encuentro para que le puedas decir que sí. Y no le digas no, ahora ya no nos podemos atrever a decir que no cuando el Señor nos está abriendo el camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!